Bienvenidos a Brasil de Santa Ana. Les presentamos esta casa de dos niveles, ubicada en Parques del Sol. Un condominio con amenidades equivalentes a vivir en un resort. En la primera planta encontramos la sala, comedor, cocina, cuarto de pilas, garaje para dos vehículos y una acogedora terraza con un pequeño jardín, ideal para las tardes de café o una barbacoa. En el segundo nivel encontramos tres habitaciones, la principal con walk-in closet, un baño completo y balcón y dos habitaciones secundarias con un baño completo compartido. Además tiene un amplio básico para almacenar. En cuanto a las áreas comunes, este prestigioso proyecto tiene varias piscinas, una de ellas semiolímpicas, jacuzzis, gimnasio, casa club, canchas de fútbol simple y de tenis. Parque para mascotas, ley para niños, supermercado de conveniencia e inmensas zonas verdes y para caminar. Contáctenos para más información o para agendar una visita. Contáctenos para más información o para reproducir en esta Basia. ¡Gracias!